Campesinos que viven en los corregimientos de Blanquisey y Macondo, en especial una hacienda que se llama Flor del Monte, están siendo obligados a asistir a unas reuniones por administradores de esas fincas acompañados de gente armada para exigirles que tienen que entregar el 50% de las tierras que habitan, donde viven, donde trabajan. Se hizo una reunión hace ocho días en Macondo, mañana tienen otra reunión en Blanquisey, los están obligando a asistir a esas reuniones para entregar el 50% de sus tierras. Son tierras que están en proceso judicial de restitución de tierras en los juzgados y ante los magistrados. Y además estas familias tienen una protección de medidas cautelares de los juzgados de tierras, dos medidas que han ordenado que se debe suspender cualquier proceso judicial mientras los jueces de tierras deciden en sentencia quiénes son los verdaderos propietarios. Nosotros hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, al Gobernador de Antioquia, a la Brigada 17, a la Fiscalía, para que protejan la integridad y la vida de estas familias campesinas. Todo esto se ha presentado en los últimos 15 días. Hoy están adelantando una reunión, convocan una reunión en Blanquisey, precisamente para amenazar, amedrantar a los campesinos que son reclamantes de tierras en la región de Urabá. ¡Gracias!